Cláusula del acuerdo pre-nuncial de Anuel AA y Yailin provocó su divorcio. Después de anunciar que serían padres la relación entre Anuel AA y Yailin, la Mávira llegó a su final. El puertorriqueño confirmó su separación de la Dominicana el pasado jueves 9 de enero a través de un live de Instagram. Después de unos días de este anuncio sale a la luz la cláusula secreta incluida en el acuerdo pronunciado de los cantantes. Esta sería la que provocó su divorcio. A pesar de que todo parecía ir muy bien dentro del matrimonio de Anuel AA y Yailin, la Mávira, pues ambos estaban... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!